Tú eres lo que yo soñé, la mujer que nunca cambiaré ¿Por qué te amo? Estás adentro de mi corazón Te veo, yo siento que, tu amor se enciende cada día más dentro de mí He sido infiel en entender por qué, si me perdonas yo te juro que ¡La madre de mi vida! Y al cielo y las estrellas le diré, que yo quiero que tú seas mi mujer Y si me aceptas de seguro cambiaré, y por siempre yo te amaré Tú eres lo que yo soñé, la mujer que nunca cambiaré ¿Por qué te amo? Estás adentro de mi corazón Te veo, yo siento que, tu amor se enciende cada día más dentro de mí He sido infiel en entender por qué, si me perdonas yo te juro que Y al cielo y las estrellas le diré, que yo quiero que tú seas mi mujer Si me aceptas de seguro cambiaré, y por siempre yo te amaré Y al cielo y las estrellas le diré, que yo quiero que tú seas mi mujer Si me aceptas de seguro cambiaré, y por siempre yo te amaré